En materia informativa a media semana, para esto saludamos al periodista Joel Sánchez Rodríguez. Joel, muy buen día. Muy buenos días, Nadia. Te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Traes una nota que comentábamos el día de ayer, el congelamiento de las cuentas de un exfuncionario. Es correcto, Nadia. Como bien lo dices, el día de ayer se dio a conocer que pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado y obviamente ya con la debida autorización judicial, pues ordenó el congelamiento de cuentas de quien fuera secretario de la Contraloría en la administración del exgobernador Omar Pallás Menezes, del ahora excontralor César Román Mora Velázquez. Y pues esta situación que tiene, forma parte de la investigación que en torno a lo que fue la estafa y la gente que algunos llaman estafa siniestra, pues ha derivado también en mucha inquietud en otros políticos, en presidencias municipales, algunos de ellos en funciones que están relacionadas con este mismo asunto, pues existe el temor de que pues prácticamente se les ha ido hasta el sueño de que se les puedan congelar las cuentas como ocurrió en el caso del excontralor, ¿no? Resulta que algunos alcaldes ayer comentaban que ya están buscando lo que es la asesoría jurídica para evitar que les congelen sus ahorritos, aunque no todos son bien habidos, ¿verdad? Pero pues esta situación es algo que sigue dando nota todos los días. La red de corrupción fue muy grande. Y hablando de presuntos actos, pues en este caso es de fraudes y demás, ¿está en la agenda informativa, mediática, un abogado con una firma, pues, muy aclamada aquí en Hidalgo? Efectivamente, Nadia, mira, como es del dominio público, se trata de la firma jurídica Díaz que encabeza es el abogado José Francisco Díaz Cravioto. Lo vimos la semana pasada a través de un video haciendo público que se ponía a disposición de las autoridades y anunció que se estaba desistiendo de una solicitud de amparo que había presentado los juzgados del distrito y hasta anunció en dónde estaría esperando a las autoridades para ponerse a su disposición. Y así lo hizo. Efectivamente fue detenido, pero pues ni siquiera se llegó a la audiencia inicial. Resulta que esta persona que dijo que desistía del amparo, pues en realidad sí tenía un amparo, sí tiene una suspensión provisional en su favor y pues así como entró, prácticamente salió, ¿verdad? Pero pues es un asunto que es muy, muy grande porque resulta que no es nada más lo que acontece con esta firma jurídica. Ahora se conoce también que es un modus operandi, que ese modus operandi que se siguió para engañar a la empresa Lunaga, pues también lo han seguido otros despachos jurídicos y habrá más procesos al respecto. Dicen que justo así, falsificando documentos oficiales, algunos de manera concreta de lo que es la unidad de inteligencia financiera y de la Procuraduría Fiscal, pues se extorsionó hace algunos años a la ejecutada local, que también fue ejecutada federal suplente, Rota María Ayaca Colchado, de la empresa La Trinidad, una empresa muy conocida en la región Tulantingo, lo que derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, pues así como ocurrió en el caso de Luna Gas, empiezan a aparecer otros asuntos similares ya con más tiempo y pues, insisto, no es el único caso, tampoco es el único despacho y esto habrá de dar muchas notas. Sí, seguramente esto está solamente iniciando. Y hay nuevo, bueno, no sé si sea nuevo titular provisional en el INE. Sí, efectivamente se trata del encargado de despacho de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Hidalgo de designación que se hizo en favor de Alberto Duarte Romero y se venía desempeñando al frente del Consejo Distrital en el quinto distrito con cartera en Tula de Allende y pues es un, como bien lo dijiste, es una cuestión de carácter provisional en tanto que lleva a cabo el proceso de designación conforme a las reglas que establece el Servicio Profesional Electoral Nacional, ¿no? La alta dirección del INE le ha confiado de manera temporal este cargo en el que se venía desempeñando José Luis Achané Bulos que pues varias veces estuvo participando en este espacio. Así es, siempre, como decía a disposición José Luis Achané Bulos y Joel, hay un dicho, una frase, que el que se mueve no sale en la foto pero con todas las reformas y demás ya es muy arriesgado estarse moviendo antes de tiempo. Así es, y también existe otro, ¿no? Que dice que no por mucho madrugar, amanece más temprano pero es algo que no entienden muchos políticos uno de ellos, el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Padillo que pues yo creo que alguien le está tomando el pelo o le está sacando la lana pero ya están espectaculares con su fotografía en diversas regiones del estado concretamente aquí en Pachuca se puede apreciar mucho su imagen donde pues se anuncia una entrevista este señor se está promoviendo para ser candidato a senador en el dos mil veinticuatro y pues con una estrategia igual de burla que aquellos que promueven lo de ex-Claudia, ¿no? Este, campaña anticipada, tiempos adelantados y pues también podrían generar sanciones adelantadas hay que ver qué es lo que pasa pero pues eso sí podría dejarlo fuera de la jugada. Esperemos a ver qué pasa así que al tiempo irá acomodando todo en su lugar y también a causa de mucha expectativa por lo menos se lanzó un comunicado y todo de la nueva programación del sistema estatal pero al parecer de radio y televisión me refiero más bien a horas de televisión ya quién sabe Sí, efectivamente, María, mira ya lo comentaste hubo un comunicado de prensa diciendo que habría nueva programación en el Canal 3 de lo que es el sistema de podcast y televisión de Hidalgo pero yo creo que no nada más se le está tomando el pelo al público sino también alguien le tomó el pelo al director a la Nautria porque de los programas que se anuncian como nuevos al menos dos ya tienen un largo historial ahí en el Canal 3 se repiten hasta con el mismo título con los mismos conductores y podría mencionarse dos en específico uno que se llama Ya es hora y otro que es el de viernes por la noche que por cierto fue un programa muy polémico en su momento algunos grupos musicales se quejaban de que le cobraban dinero por salir al aire ahí en el programa pues ojalá que esto no se convierta otra vez en un negocio como hicieron en el sistema de radio y televisión durante todo el sexenio pasado habrá que ver qué es lo que dice Alan Nautria en este sentido entiendo que él vivía en el extranjero y pues no conocía la programación que se transmitía aquí pero sí alguien ha querido o trata de tomarle el pelo a él ni al público de este sistema que pues sobrevive a grandes penas si no sé qué sería peor que no le hayan informado que estos programas ya existían o que él haya decidido con esa información volverlos a transmitir Joel muchas gracias donde te seguimos para esta y más información bueno la repetición de este comentario a través del canal de YouTube Joel Sánchez Rodríguez ya me ubican en Facebook, Twitter e Instagram a través de la estructura de redes sociales del seminario Aventán Lengal gracias Joel excelente, excelente día y nosotros vamos a una pausa